Un saludo cristiano a cada uno de ustedes en este día especial y agradecemos por las alabanzas que de manera instrumental nos recuerdan la manera como la gloria de Dios se manifestó en las colinas de Bethlehem de Judá. Ahora, quisiera pedirles por favor si podemos inclinar nuestros pensamientos a Dios antes de trazar las palabras de la meditación de esta hora. Nuestro Padre y nuestro Dios venimos a ti con el deseo de estar más cerca de ti en esta hora. Por favor, bendice tu palabra, hazla útil, que la meditación de tu siervo pueda ser bendecida con tu espíritu y que a todos nosotros, Señor, nos otorgues el don de la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento. Así lo pedimos por los méritos de nuestro amado Salvador. Amén. A 594 kilómetros de la ciudad de San José en Costa Rica, dirección oeste-sur-oeste, se encuentra un pequeño islote, o más que un islote, en realidad una isla de 13.7 kilómetros cuadrados. Como ocurre con varios de otros lugares en el mundo, en donde se está perdiendo el hábitat y donde la UNESCO desesperadamente está tratando de salvar porciones naturales de la tierra. Junto con otros sitios fue declarado Patrimonio de la Humanidad, esta pequeña islita llamada la Isla del Coco en el Océano Pacífico. La razón es por su rica diversidad en esa pequeña porción de tierra, en diversas especies que están allí y por la abundante vida marina de sus costas. Pero más que eso, esta isla es recordada por ser el lugar secreto donde muchos piratas y bucaneros escondieron sus tesoros en sus viajes por el Océano Pacífico. Y uno de los grandes tesoros que se considera que está allí guardado es el famoso tesoro de Lima, que los expertos calculan que ronda alrededor de los 5 mil millones de dólares, un billón de ellos. También hay otros tesoros valorados en más de 300 millones de dólares. Y nombres de piratas como Thompson, Davis, Graham y Bonito dejaron sus tesoros allí. Hace bastantes años atrás, una expedición encontró una especie de depósito de material de cal y canto y después de desenterrar y romper, encontraron el depósito vacío y allí una corteza de árbol en la cual habían sido grabadas las siguientes palabras. La Biblia también tiene sus misterios, asuntos que no sabemos dónde están. Y particularmente quisiera referirme en los minutos de esta hora para meditar en el templo o tabernáculo del desierto cuando Dios le pide a Moisés después de su salida de Egipto que aprendan el plan de salvación a través de símbolos y figuras contenidos en el santuario. A través de sacrificios, festivales y diferentes ceremonias el pueblo podría aprender visualmente y oyendo del sumo sacerdote el plan de salvación. Así que se construye un santuario portátil que consta de varios muebles que incluyen la obra de Jesús en la tierra y en manera sencilla explican el plan de salvación. El altar en donde el fuego debería de arder constantemente, de 24, 7, 360 días lunares al año durante todos los años. De acuerdo a Levítico 6, versos 12 y 13. Allí la gente miraba los sacrificios y observaba la esperanza de un futuro redentor. Más adelante estaba el lavacro, una fuente en la cual los sacerdotes se lavaban antes de entrar al Kodesh, al lugar santo y creían que a través de esa ceremonia y a través del sacrificio ofrecido por ellos podrían entonces entrar en la presencia de Dios. Y allí en ese primer departamento encontraban varios muebles. Uno de ellos, el Menora o Menora el candelabro, la lámpara de siete brazos que representa a Jesús como la luz del mundo y al Espíritu Santo que a través de la palabra ilumina el corazón oscurecido de los hombres por el pecado. Pero también estaba allí la mesa de los panes de la proposición. Doce panes que se cambiaban cada siete días y que representan el pan de vida que es Jesucristo y su palabra que es vida para todos los que la buscamos para alimentarnos espiritualmente cada día. cerca de un velo había un altar de bronce que representaba el privilegio de acercarse a Yahweh a Jehová al Dios Altísimo a través de la oración. Y traspasando ese velo en un sitio más pequeño que los hebreos conocieron como Kodesh Kodeshin el santo de los santos. Había un mueble de más o menos un metro y poco más de altura por un metro y poco más de largo y un poco más de medio metro atravesado por dos varas a ambos lados para que pudiera ser llevado por un grupo de levitas cuando el santuario hubiese de moverse y luego habían sobre la plancha principal que cubría el baúl que conformaba el arca sobre él habían dos ángeles de oro forjados que entrecruzaban sus alas hasta una altura más o menos que llegaba a la frente o un poco más del sumo sacerdote y el otro par de alas cubría la parte externa del arca y el rostro de los ángeles se enfocaba en forma reverente sobre el centro de esa plancha de oro alrededor de la plancha de oro había una especie de corona que la cubría en forma de un borde el arca y otros materiales del santuario fueron hechos de acacia madera sumamente dura a veces difícil de trabajar pero sumamente durable la experiencia cristiana es algo que en algunos casos se consigue en un momento por un encuentro personal con el cielo pero en la mayoría de esos casos dura casi toda una vida en cultivarse y labrarse del destino final de los muebles del santuario sabemos por lo menos de dos de ellos del candelabro de siete brazos y de la mesa de los panes de la proposición podemos verlos en el arco del triunfo de Tito en Roma en la parte interior del arco en un alto relieve grabado allí donde se presenta a los soldados romanos a los legionarios cargando la mesa de los panes de la proposición y cargando también el candelabro de siete brazos para conmemorar la victoria de Tito Vespasiano cuando conquistara Jerusalén y destruyera el templo en el año setenta de la era cristiana después de eso no sabemos más y los historiadores solo dan una vaga idea de haber localizado el candelabro en el norte de África después de que los vándalos invadieran el siglo V de la era cristiana y llevándose muchas cosas de Roma cargaron con el candelabro y posiblemente lo fundieron para aprovechar el oro del cual estaba hecho puro oro macizo pero el arca es otra historia los arqueólogos aún no resuelven su paradero y se han inventado muchísimas teorías al respecto de hecho cuando Jesús le dijo a Moisés en Éxodo 25 8 hacerme un santuario y habitaré en medio de ellos simbólicamente y presencialmente él iba a morar en ese lugar donde los ángeles habían sido esculpidos o forjados para dar la idea de donde colocaban su vista Daniel 7 10 dice que millones de millones estaban junto a él y millares de millares le servían o sea lo que está tratando de decirnos allí el capítulo 25 del Éxodo donde concentraremos nuestros pensamientos básicamente que las cortes del cielo están representadas en esos dos ángeles que miran hacia el centro del arca es interesante que en el capítulo 25 Éxodo es un libro muy curioso porque en hebreo comienza diciendo las primeras palabras de hebreos en hebreo de Éxodo es estos son los nombres da la idea de que el pueblo se reuniría y que en el centro la institución de Dios se iba a manifestar allí mediante el santuario y entonces quiero invitarle si usted trajo su Biblia o si puede buscarla en algún en algún formato que usted utiliza Éxodo el capítulo número 25 el verso número 22 hay varias cosas que llaman la atención aquí al leer este verso del cual Dios le habla a Moisés y la Biblia nos dice allí y de allí o sea del centro del arca permíteme explicarte brevemente esa plancha de oro en algunas Biblias se presenta bajo el término la silla de la misericordia tradiciéndola traduciéndola del inglés en el español nosotros usamos propiciatorio de donde los griegos sacaron la palabra propiciación ser propicio a alguien en su necesidad y allí brillaba algo que en realidad era un alguien que había decidido manifestarse a Israel y la escritura nos dice que desde allí él iba a hablar para dar a conocer a Israel sus ordenanzas es una combinación extraordinaria la que el arca presenta en la parte superior del propiciatorio allí era donde el sumo sacerdote una vez al año durante algunos pocos minutos durante una festividad llamada el día de la expiación con su dedo asperjaba algunas gotas de sangre en el simbolismo de favorecer la expiación de Israel y algo que nos llama la atención aquí es que dentro del baúl estaban los diez mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el monte de Sinaí durante un tiempo estuvo también la vara de Aarón para dar a entender que el liderazgo cristiano es protegido toda vez que este sea bañado por la justicia de Jesús y siga las enseñanzas de este y había también durante un tiempo una pequeña vasija de maná de lo cual Jesús extrajo en el Padre nuestro danos el pan de cada día Dios cuida de sus hijos en las más difíciles circunstancias de la vida la Biblia dice que desde allí Dios le hablaría a Israel pero el arca no aparece no está por ningún lugar solo hay dos referencias de las cuales hacemos uso para entender algo del destino de ella la primera se encuentra en un libro llamado Profetas y Reyes la página número 333 allí la autora dice que poco años antes de que los babilonios tomaran Jerusalén Jeremías convoca a un grupo de personas y les invita a esconder el arca para que no caigan en manos enemigas y así estos hombres dice la autora con sufrimiento y pesar toman el arca y la sacan de Jerusalén y es colocada en una cueva donde aún está en recaudo y donde ningún ojo humano la ha visto después de que esos hombres la depositaron allí algunos han tratado de teorizar sobre declaraciones de la misma autora que dicen que en los últimos días aparecerá como una manifestación del carácter de Dios presentado en su ley y en su amor otros toman esa declaración en forma simbólica de que se cumplirá en la expansión del cielo en el mensaje de los tres ángeles que circuirá toda la tierra como que si como quiera que sea no aparece en algún lugar el segundo testimonio escrito está en un libro procede de un libro de segunda categoría llamado segunda de macabeos en el capítulo dos versos del uno al ocho dice exactamente lo mismo que el libro de profetas y reyes dice con la excepción de que macabeos menciona el lugar donde fue colocado el arca geográficamente lo describe dice que fue en el monte nebo en una cueva del monte nebo sin embargo a pesar de todas esas pistas sigue sin ser encontrada ahora quiero volver a éxodo el capítulo 25 las escrituras dicen que me harán un santuario y habitaré en medio de ellos para las culturas del antiguo cercano oriente y las culturas grecoromanas en la religión de ellos el fuego debería de arder siempre como un símbolo de la presencia de la divinidad en el caso del santuario en el arca la presencia de dios se manifestaba por un suave brillo de luz la palabra habitar en éxodo 25 8 se llama shakam y shakam quiere decir plantar una tienda colocar una tienda para estar en medio o a la par de otras personas más más que más que más que un mueble de madera más que un mero mobiliario el arca también es un símbolo de la manifestación de jesús en esta tierra con su ministerio en san juan el capítulo uno y el verso catorce dice y el verbo fue hecho carne y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y habitó entre nosotros juan se aseguró de usar la palabra más similar en el griego que concordara con el hebreo y utilizó la palabra skenewo que tiene la misma transliteración es plantar una tienda o fabricar una tienda y colocarla al lado de alguien para morar a la par de ellos cuando vives muy cerca de alguien conoces sus tristezas conoces sus alegrías conoces sus ideales conoces sus sueños y me imagino que cuando el arca del pacto estaba en Israel por supuesto Dios todo lo llena en el vivimos nos movemos y somos dice el apóstol San Pablo en hecho 17 pero de alguna manera la percepción de lo que sus israelitas percibían experimentaban llenaba el corazón de la divinidad también así como el corazón de Dios está lleno de los sufrimientos del planeta tú has pensado lo que sufre Dios cada día al ver al ver las incontables violaciones asesinatos deshonestidades calumnias mentiras robos guerras hambre dolor has pensado en lo que Dios siente o algunos en manera sádica dicen Dios no sufre porque es como uno de esos dioses del Olimpo pero plantar la tienda junto a alguien equivale a compartir tanto sus alegrías como sus tristezas de allí los judíos sacaron de que haré un santuario y habitaré entre ellos sacaron la palabra Shekinah la palabra Shekinah no está en la Biblia solamente se encuentra en la literatura judía en la literatura rabínica cuando se compuso el Talmud de esta nación el libro de las tradiciones y leyes pero aún así es una palabra hermosa porque habla de una abecilla que establece su nido al lado donde hoy hay otras abecillas de su misma clase que tienen un nido semejante al de ella y también da la idea de un hombre que quiere estar a la par de otros de su misma clase y es por eso que dice que Jesús conservará un cuerpo humano glorificado por los siglos de los siglos y por eso se lo llama nuestro hermano mayor sin embargo para concluir quisiera por favor que me permitieras reflexionar en un incidente del Antiguo Testamento también extrayendo algunas ideas posteriores del Nuevo Testamento especialmente los Evangelios y voy a parafrasear los textos para avanzar con el tiempo y les invito a ir al primer libro de Samuel y para aquellos quienes están anotando encontramos allí varios pasajes que nos dan la idea de lo que está ocurriendo Ophni y Zines ya no andan más con Dios aparentan servir a Dios pero ya no andan más con Dios su padre Lee ya no los puede controlar nunca los controló los dejó hacer lo que quisieran y ahora el precio de todo se le ha venido encima los filisteos están invadiendo las tierras de Israel y a alguien se le ocurre la maravillosa idea y cuando estamos lejos de Dios creamos ideas maravillosas pero que a lo largo de la jornada y al final de ella descubrimos que fueron crasos errores y Ophni y Zines se les ocurre junto con el pueblo sacar el arca del lugar santísimo y llevarla al campo de batalla Dios no trabaja con talismanes a Dios se le sirve de corazón aplicando las enseñanzas de Jesús en nuestra vida por su gracia pero ellos creían que el mero objeto el mero mueble podía garantizar el éxito de la batalla una religión sin Cristo puede convertirse en la más grande tragedia de cualquier movimiento religioso cristiano y llevan el arca al campo de batalla los filisteos al principio se asombran porque el arca gozaba de una gran reputación no se ve un Dios solamente se ve una luz que trae bendición paz y consuelo pero la guerra se traba comienzan a pelear y los israelitas son despedazados y el arca cae en manos de filisteos ve tomando la idea ve tomando el cuadro para que analices la sacan del lugar santísimo la llevan al campo de batalla los filisteos la toman empiezan a alabar a sus dioses con los himnos propios de cada cultura pagana la alzan y la montan en maneras en las cuales Dios había dicho que no se podía conducir y la llevan de ciudad en ciudad y reciben algunas enfermedades por causa de ellas la ponen primero en Ecrón luego la llevan a Escalón y en fin el arca va de un lado a otro la ponen en el templo de Dagón para decir que es como cualquiera otro Dios Dios en su misericordia opera algunos milagros y la estatua de Dagón parece ser cenada pero ahora quiero llevarte al Nuevo Testamento y quiero llevarte allí a San Juan el capítulo 18 el verso 28 y Mateo 26 el verso 5 la Biblia nos dice que Jesús está con sus discípulos en Mateo 26 5 y Juan 18 y está con ellos allí están en Getsemaní están orando están pidiendo la bendición de Dios y Jesús está pidiendo que Dios esté con él en esa hora cuando el diablo se le acerca y empieza a susurrarle al oído y tú viste la película de Mel Gibson cuando dice que aparece un hombre allí con un gran capote oscuro y le dice no vale la pena ellos no valen la pena mira como te van a tratar no lo hagas y entonces que ocurre ocurre algo especial una turba llega y entonces se acerca y se lleva a Jesús primero lo llevan donde Anás y en el camino donde lo van arrastrando esta representación del arca de Dios lo van arrastrando y lo van llevando y lo van golpeando y lo llevan donde Anás Anás se burla de él y después de eso lo llevan donde Caifás Caifás hace lo mismo después lo tiran donde Pilato y después de tirarlo allí donde Pilato Pilato medio huele la situación y increíble un pagano trata de salvar a Jesús cuando sus propios co-religionarios a quienes había venido a salvar lo entregan en las manos de la muerte es algo inconcebible pero Pilato dice no estaba mi jurisdicción estaba la jurisdicción de Herodes y va para allá otra vez lo llevan donde Herodes Herodes se burla de él le pide que haga milagros y después posteriormente lo manda donde Pilato otra vez ves la comparación Jesús cumplió algunas cosas interesantes que las narrativas del Antiguo Testamento tienen pero ahora quisiera aplicarlo a nosotros hay momentos cuando tú no puedes defenderte hay momentos cuando tú no puedes hacer nada hay momentos cuando los medios más avanzados de la medicina dicen no podemos hacer nada hay momentos cuando algunas familias se despedazan y no se puede hacer nada hay momentos cuando las personas pierden el trabajo por muchas razones y no se puede hacer nada y hay momentos cuando tú pierdes amigos por ser honesto ante Dios y los hombres y no puedes hacer nada y hay momentos en los cuales pierdes un examen porque quieres ser honesta honesto y algunas veces si se puede hacer algo pero sabes en esos momentos en que Jesús era llevado de aquí para allá y de allá para acá así como el arca fue llevada por los filisteos de un lado para otro burlándose del Dios de Israel Jesús nos invita a descansar en su paz aprender a vivir en su paz la gloria de la presencia de Dios según la literatura rabínica debería de proporcionar paz y tranquilidad a Israel Jesús lo dijo así Él lo dijo en Juan 14 27 mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy e Isaías el capítulo 25 los versos 2 y 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera a Jesús dice el libro el deseado de todas las gentes no lo trastornaban no lo incomodaban no lo alteraban ni las más crueles amenazas y desprecios ni los halagos más sutiles siempre tuvo la paz del cielo y conoció a Dios en manera personal al tratar a los hombres y al vivir con los hombres quisiera preguntarte al concluir en esta noche queremos la paz de Jesús en un mundo tan confuso donde no sabemos lo que puede ocurrir mañana donde nos hablan de devaluaciones que se avecinan por millones de casas que están inhabitadas en China y se va a armar una gran burbuja económica en los próximos años por situaciones que no podemos controlar hoy pidamos a Jesús su paz para conocer su paz y vivir en su paz hasta el día en que él instaure su paz por la eternidad cuando regrese por segunda vez Dios les guarde feliz noche